Con Ixtlán de Juárez, Oaxaca cuenta con el municipio más seguro del país, considerado un ejemplo en la organización y coordinación de las comunidades para la seguridad de sus habitantes. Karina Barón Ortiz, secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, explicó que este ejemplo de Ixtlán de Juárez busca replicarse en el resto del estado, donde se realizan constantes acciones para la capacitación y profesionalización de las y los policías. Oaxaca tiene el más seguro del país, que es la región de Ixtlán de Juárez. El país se divide en 266 regiones en materia de seguridad y la región Ixtlán de Juárez es la más segura. Entonces es un ejemplo, nosotros aprendemos de las experiencias de nuestros pueblos, de nuestras costumbres. Al considerar que de los 570 municipios, 418 se rigen bajo el sistema, de usos y costumbres, la funcionaria afirmó que en estos últimos se implementa una política pública distinta para garantizar labores de seguridad a las y los topiles, con capacitaciones de la cultura de la legalidad y la coordinación con la Policía Estatal y la Guardia Nacional. Llevamos 177 municipios capacitados y 4,322 topiles y topilas, porque también participan mujeres de todas las regiones del estado. Las que mayormente se han capacitado a topiles es Valles Centrales con 51 municipios, la Mixteca con 40 y la Sierra Juárez con 37. Para estos cuerpos de seguridad de los municipios de sistemas normativos indígenas, dijo, también se enfatiza en el conocimiento de los protocolos básicos para no ponerlos en riesgo, además de exponerles los límites de las labores de seguridad y hasta dónde pueden llegar sus tareas. Con el programa Topiles por la Paz, Barón Ortiz destacó que se trabaja de la mano con las autoridades municipales, no solo en teoría, sino también práctica, a fin de conocer las nociones básicas de seguridad pública y cómo hacer una detención, respetando la legalidad y protocolos. Finalmente, reiteró que Oaxaca cuenta con programas de apoyo para la certificación y capacitación de los policías, apoyando sobre todo a aquellos municipios que no reciben suficientes recursos en temas de seguridad. Meganoticias, Yamilet Carranza.